El lunes 21 de septiembre y comenzamos con la ciudad de Cochabamba. Esta mañana despertamos con una temperatura mínima que marcó los 9 grados que también es la temperatura actual. Se estima que la máxima a lo largo de la tarde llega hasta los 26 grados y tendremos un precioso sol radiante para poder disfrutar de este día. A continuación nos trasladamos hacia el trópico de nuestro departamento. Muy buenos días Villa Tunari. Mínima 19 grados para el día de hoy, la temperatura actual de 21, máxima de 28 por la tarde y el día estará parcialmente nublado. También le damos el informe de los datos del tiempo a Equile. Para el día de hoy, mínima 6, la temperatura actual es de 10 grados, máxima de 23 y el día estará nublado. Seguimos recorriendo nuestro mapa y me acompañan hasta Clisa. Para el día de hoy, mínima 8 grados que también es la temperatura actual 8, máxima de 25 grados y el día estará parcialmente nublado. Ya finalizando nuestro recorrido, nos trasladamos hacia Punata. Hasta para el día de hoy, mínima 7, temperatura actual 8 grados, máxima de 24 grados y el día estará parcialmente nublado. Muy importante también darle el informe a los datos del tiempo para los próximos 5 días en la ciudad de Cochabamba. Atención para el día de mañana, martes, cielo despejado, mínima 8, máxima de 27 grados. Para el día miércoles, se mantiene el cielo despejado, mínima 18, máxima de 28 grados. Para el día jueves, cielo despejado, mínima 9, máxima de 29 grados. Atención para el día viernes, cielo parcialmente nublado, mínima 10, máxima de 30 grados. Para el día sábado, comenzamos el fin de semana con similares condiciones climáticas, mínima 11, máxima de 30 grados y el cielo parcialmente nublado. Es así como llegamos al final de los datos del tiempo. Continúen disfrutando de las revistas.